En Centroamérica están dadas las condiciones propicias para la propagación de una epidemia de cólera. Reunidos en Managua, Nicaragua, técnicos del Programa de Medio Ambiente y Salud del Istmo Centroamericano analizaron las posibilidades de un brote de cólera en el área. Las condiciones de saneamiento básico en América Central son deficientes, declaró Jorge Jenkins, consultor de la Oficina Panamericana de la Salud. Podríamos decir a grosso modo que de los 28 millones de habitantes que tiene América Central, aproximadamente unos 20 millones de habitantes viven en condiciones de saneamiento básico que no llenan los requisitos mínimos y que, por lo tanto, sería población potencialmente expuestas a los riesgos de una epidemia de cólera. En Nicaragua, según Vladimir Pérez, ejecutivo del Movimiento Ambientalista de Centroamérica, la situación higiénico-sanitaria es idónea para el desarrollo del cólera. Serían un caldo muy propicio para un desarrollo del cólera, con resultados muy desastrosos para la población principalmente infantil de Nicaragua. Los gobiernos de Centroamérica, según los técnicos ambientalistas, deben desarrollar urgentes programas para mejorar las condiciones de salud en la región. Gracias. 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 Gracias.